Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo de vuelta. ¿Saben qué? Hoy les traigo una sorpresita. Ahora, pronto, pronto se colocan, sí, pero antes, ojo, se lava la mano con agua y jabón, así como aprendieron la vez pasada. Muy bien, excelente. ¿Saben qué? Hoy yo sé que están extrañando dar la matemática, ¿verdad? Y sí, ¿saben qué? Hoy vamos a jugar con los números. ¿Les parece? Dale. Y vamos a contar del 1 al 9. Pero antes, vamos a recordar. Y para eso, vengan conmigo aquí. Aquí está nuestra pizarra mágica. Y ¡upas! Apareció. Ahí está el 1. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Yo sé que sí. A ver, en el aire primero. Arriba y abajo. Ahora en el papel. Arriba y abajo. ¡Bajo! ¡Excelente! ¿Pudieron hacer en casa? ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, vamos a hacer una línea de unos. Abuela puede ayudar. O mamá, o papá, o la persona adulta que está con ustedes. ¿Pueden hacer? Yo espero. A ver. 1, 2. ¡Bien! ¿Terminaron? ¡Genial! Ahora nos vamos al... ¿Y a qué nos hace recordar ese número? Sí. Al patito. A ver si hacemos en el aire primero. ¡Uh! El cuellito. Y ahí. ¡Perfecto! A ver ustedes. ¡Genial! ¡Eso! Ahora el papel. Vamos. El cuellito. Baja. ¡Eso! Dieron como el patito. Ahora hacemos con la ayuda de mamá, de abuela o de algún adulto que esté con nosotros. A ver. Hacen ustedes y yo espero. ¡Hállate! ¡Bien! ¡Excelente! Después del 2, viene... ¡3! 1, 2, 3. ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Y cómo es el 3? Con dos pancitas. En el aire primero. Una pancita y otra pancita. ¡Excelente! Ahora en el papel. Una pancita y otra pancita. ¡Excelente! ¡Bravo! Ahora con mamá, con papá, con abuela o con algún adulto que está. A ver. ¡Excelente! ¡Así se hace! Contamos hasta... ¡3! ¡Muy bien! 1, 2, 3. ¡Bueno! ¿Qué vamos a hacer? Les propongo un juego. Corran a la cocina y busquen cosas. ¿Sí? Traigan varias cosas. Pueden traer cucharas, pueden traer tazas, eso. Pueden traer platitos, pueden traer tenedores y empezamos a contar. A ver, acá tenemos... ¡Ah! Y por ahí, la remerita que tienen puesta puede servirnos. Y decimos, ¡una remera! ¡Muy bien! El número 1. ¡3 cucharas! ¡1, 2, 3! ¡Excelente! ¿Cuántas tazas? A ver. ¡1, 2, 3, 4 tazas! ¡4 tazas! ¡Excelente! ¿Y platitos? ¡1, 2, 3, 4, 5 platitos! ¡Excelente! Ahora, la escucha. Los tenedores. Perdón, perdón. Los tenedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenedores. ¡6 tenedores! Pero hay alguien que no está. ¿Quién falta? ¡Sí! ¡Adivinaron! Falta el patito. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos dos deditos. Y ya está. Y tenemos... ¡1, 2, 3, 4, 5 y 6! Contamos hasta 6. ¡Bravo! A ver. Y tenemos un problemita. ¡Ah! Un problemita. A ver, leemos, ¿sí? ¿Cuántos objetos tengo en la mesa o en el piso? Según los grupos. Dibujo en mi cuaderno los mismos y escribo junto al dibujo el numeral que corresponde. Por ejemplo. Una remera. El número 1. Tres cucharas. El número 3. Las dos pancitas. ¿Está? A ver, ahora ustedes. Espero. A ver. ¿Ya está? ¡Qué excelente! A ver. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Son maravillosos! Continuamos. Continuamos. A ver qué nos trae más. ¡Uuuh! La pizarra mágica. ¡Wow! ¡Sí! Ahora vamos a hacer una actividad súper recontra, hiper divertida. ¿Sí? ¿Ustedes saben jugar esto? Pueden aprovechar ahora con mamá, con abuela, con papá o con algún adulto que está cuidando de ustedes. A ver. Y dice, vamos a hacer, vamos a dibujar dominós. ¡Wow! Y nos dice, completo las fichas del dominó según el número que me indica la ficha con números. O sea, esto. Dibujo los círculos y pinto. Acá me indica, uno, cinco. ¿Qué tengo que hacer? ¡Bravo! Dibujar. Dibujo uno, una pelotita y pinto. Y cinco pelotitas y pinto. ¿Pueden hacerlo? ¡Claro! Si son súper recontra, hiper listos. Siete. ¿Cuánto vamos a dibujar? ¡Sí! Siete pelotitas y pinto. Y abajo, una pelotita y pinto. ¡Excelente! Ahora, cuatro, dos. ¿Cuántas pelotitas? Arriba, cuatro y pinto. Y abajo, dos y pinto. ¡Muy bien! Y el último. ¿Cuántas pelotitas arriba? Tres. Tres pelotitas y pinto. Abajo, seis pelotitas y pinto. ¿Está bien? ¡Terminaron! ¡Son capísimos! ¡Me encanta! Por hoy, ya nos hemos divertido y hemos aprendido. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana o la próxima. Pero, ¿sabes qué? No te olvides. Lávate las manos con agua y jabón. Cantando cumpleaños feliz. ¿Te acordás? Cumpleaños feliz. Hasta dos veces. Y bien, y bien las manos. Y no salgas de casa. Hacele caso a mamá. Cuídate vos. Cuídame a mí. Y nos cuidamos todos. Un besito. Nos vemos pronto. ¡Chau, chau! ¡Chau!